Suena en vivo En vivo Para ti Solo para ti Arnix DJ Arriba esa mano, levanta esa mano Si, 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 si Arrancamos La viola Sentimiento Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Eso Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Dice Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te recuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Dice Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Caber así Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tiene la pieza Dice Arriba esa mano, arriba Palma, palma Despacito Vida mía Para ti Solo pa' rato Solo pa' rato Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemarropa Ay, Cupido Criminal Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional En hacerme mal En coma En coma está Mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más O mucho más Puede más Te conozco bien Ni sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez Por volver Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa No me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Mi nombre llama Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa No me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz Dejarme esas valijas No te vayas No te pido De rodillas No me beso Adiós Llora mi garganta Que la soledad Que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que la soledad Y que llenan Y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Y nada más Mis días ya No ven el sol Y se están muriendo Llora mi garganta Amor sin ti El vacío se adornió de mí Lo que fue un edén Que me hace infeliz La vida Enamorada Vida mía Sentimiento Ese Que jura amarte Cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza Sin medida Y bien sabe Que tal vez mañana Reincida con más ganas Y tú Debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes de no llorar Y yo A tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Ese Que no valió Tus sanciones No merece Estar contigo Un segundo más Se enamoró de mí La soledad Vida mía Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara Ya no ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima Y hace daño el juego Y mal me veo Piedad Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas Y se va Con sentimiento Y solo la cara Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas Y se van Se enamoró de mí la soledad Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Le escribí mensajes lindos Por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí día y me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Escucha vida mía Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Sentimiento y pasión Para vos Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Lucas Lucas Para ti Solo para ti Dijiste no Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos Todos tus errores se van a la nada En un momento Es que te tengo grabada En mi corazón Atadita mía Olvidarte no Misión imposible Olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Las noches se me hacen eterna Si no estás Escucha vida mía Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Las noches se me hacen eterna Si no estás Vida mía Siempre Un sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es verlos bien Con la corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Amor Tu y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós Amor Adiós Con un nudo en la garganta Voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Me voy Trajándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Vida mía El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Y bailame, pie, 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 con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y bailame, pie, 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 con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Y bailame, pie, pie, con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y bailame, pie, 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 con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Con tu figura que me atrapa, atrapa A ella le gusta salir y viajar Vodka, tequila y brecha Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Ni el corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella Si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando está sola Que se roba la escena Pero esta vez no va y te asocia Tu pie toda lo era que en su amoreana Y seguro que enamorada Hoy así nadie la ve Eso será otro día Hoy la frase es solo Amiga, parcera Soy así por amiga, soltera Amiga, parcera Solo si es amiga, soltera Amiga, parcera Soy así por amiga, soltera Amiga, parcera Solo si es amiga, soltera Amiga, parcera Amiga, parcera Quilates Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Es lo que te pasa que no quieres Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en ti Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que quería sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Ey, ey, ey Ey, ey Y en el ritmo Da que es mucho Ernest DJ Vida mía La viola Enamorada Tres de la mañana Poca luz y un café Fría madrugada Y aquí solo también Ay, ey, ey Corazón Masoquiste sin fe Y el sueño no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, ey, ey Corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan Tan más tu poder Hoy se llenan De sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Sentimiento y pasión Aguanta corazón Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Y mi amor Porque fue Que todo acabó Y el sueño no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, ay, ay Corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan Tan más tu poder Hoy se llenan De sombras Mis días sin fe Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Me dan ganas De gritar No aguanto más Vida mía Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Tres de la mañana Poca luz y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Vida mía Siempre Por sentimiento Para ti Para ti ¿Cómo comprenderlo? Es tan complicado el corazón ¿Cómo el sentimiento? Se deja dominar por la razón Uno para el otro Fuimos para siempre Sin dudar Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Ojalá Se caiga esa venda Que puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos Otra vez La viola Enamorada Yo que te conozco Sé que estás fingiendo ser feliz Por miedo Por orgullo Apuesto que no quieres admitir Uno para el otro Fuimos para siempre Sin duda Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda Que puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Ojalá Que tú Ojalá Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos Otra vez Ojalá 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 Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Ojalá Se caiga esa venda Que él puso en tus ojos Ojalá Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos Otra vez Ojalá 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 Cae la noche y cuesta tanto volver a casa Pues no hay encanto si no estás, si no estás Inevitable, ya ves mi tanto que ya no pasa Y no lo aguanto, quiere ahogar Tanta soledad Daría mi vida, mis días, mi todo por llegar a casa Y verte ahí, ahí para mí Seguro sería feliz y tendría motivos de sobra para sonreír Si vivo es por ti Tu foto aún está en la mesa de luz Verlas en mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu foto aún está en la mesa de luz Verlas en mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo Tu foto en la mesa de luz Música Música Cae la noche y cuesta tanto volver a casa Pues no hay encanto si no estás, si no estás Inevitable, ya ves mi tanto que ya no pasa Y no lo aguanto, quiero ahogar Tanta soledad Daría mi vida, mis días, mi todo por llegar a casa Y verte ahí, ahí para mí Seguro sería feliz y tendría motivos de sobra para sonreír Si vivo es por ti Tu foto aún está en la mesa de luz Verlas en mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo Tu foto aún está en la mesa de luz Tu foto aún está en la mesa de luz Verlas en mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo Tu foto aún está en la mesa de luz Verlas en mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu soco me está en la mesa de luz, perlas y mal altera mi salud Desde tu adiós solo quedo, tu soco en la mesa de luz No llores más, sonríe amor Yo traje el fin de tu dolor, no llores nunca más amor Yo soy el sol secando la lluvia de tu mirar Soy yo quien cuida y te pido por favor, no llores nunca más amor Calma, tu inseguridad no te lleva a nada, quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más y me ames más Calma, tu inseguridad no te lleva a nada, quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más y me ames más Calma Yo soy el sol secando la lluvia de tu mirar Soy yo quien cuida y te pido por favor, no llores nunca más amor Calma, tu inseguridad no te lleva a nada, quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más y me ames más Calma, tu inseguridad no te lleva a nada, quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más y me ames más Calma, tu inseguridad no te lleva a nada, quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más y me ames más Calma Ese que no valora tus acciones no merece estar contigo ni un segundo más es ese El que te hace daño mentiras te promete Ese que deja marcas en tu cara y en tu alma Y tu autoestima le aniquila, la desarma Cuando te amenaza, cuando te maltrata Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz La viola Enamorada Vida mía Sentimiento Ese que jura amarte cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza sin medida y bien sabe Que tal vez mañana reincida con más ganas Y tú debes hoy quererte más Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar Amor No quiero verte sufrir Amor Dame la oportunidad De hacerte feliz Amor No quiero verte llorar Amor No quiero verte sufrir Amor Dame la oportunidad De hacerte feliz Y creerse Que no valora tus sanciones No merece Estar contigo un segundo más Se enamoró de mí la soledad ¡Vida mía! 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 Meses que te siento cerca Amor que enfermas Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nomás Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas risas y se van Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima y ese daño el fuego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nomás Dime soledad Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas risas y se van Con sentimiento Y solo la cara La cara Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas risas y se van Se enamoró de mí la soledad Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así Siempre Con sentimientos Lucas Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo que me da Por alguien que no se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacerlos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enamorada No tires al vacío Todo lo que me da Todo lo vivido Por alguien que ni se quien es Pero no te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacerlos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me des su adiós Cinco minutos y nada Solo No te pido de rodillas No me des su adiós Desarme esas valijas No te vayas No te vayas No te pido de rodillas No me des su adiós Cinco minutos Cinco minutos No me des su adiós Hoy me oíste tú, yo viví una ilusión, el vacío que dejaste en mí, maltrató mi corazón. No te importó ni mi soledad, todo se termina aquí, será triste la noche sin ti, pero debe ser así. No te importa lo que haga, no siento amor cuando me abrazas, sin destino ahora yo me voy, voy buscando un nuevo amor. Y cuando al despertar no me encuentres tú verás, que mi vida no depende de ti, no, ya no, y sin tu amor yo sé que puedo seguir. Y cuando al despertar no me encuentres tú verás, que mi vida no depende de ti, no, ya no, y sin tu amor yo sé que puedo seguir. De ti solo recordaré como todo comenzó, que eras el amor que siempre siguen, me engañé. Pues tu amor se terminó, pues tu amor se terminó, pues tu amor se terminó. Creo que tú nunca entendiste que cuando el amor se acaba de verdad no existió, sigue tu camino que yo seguiré con el mío. Creo que aún no entendiste que se terminó el amor y no habrá marcha atrás. Por favor no me busques más, pues no te va a gustar lo que tú vas a encontrar. Porque ven a ser feliz con un amor, pero contigo jamás. Creo que tú nunca entendiste que cuando el amor se acaba de verdad no existió, sigue tu camino que yo seguiré con el mío. Creo que aún no entendiste que se terminó el amor y no habrá marcha atrás. Por favor no me busques más, pues no te va a gustar lo que tú vas a encontrar. Porque ven a ser feliz con un amor, pero contigo jamás. La viola, siempre en un lugar. A quien quiero mentirle. Escucha vida mía. Ya no sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez, me sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más, yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final, era lo más natural. Hace tiempo que olvidé, todo lo que pudo ser, yo sin ti volví a nacer. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Vida mía. A quien quiero mentirle, que ya no estás en mí. A quien quiero mentirle, que ya no te amo. Sentimiento A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Pero no lo consigo Cuesta tanto reconocer Cuesta tanto reconocer, mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Adiós Modena corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Amor Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós Amor, adiós Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta me voy Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós 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 Enamorada Sentimiento y pasión Sentimiento y pasión Para vos Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós 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 Amor Adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Lastima es mejor Decir adiós Adiós Con un nudo en la garganta me voy Hoy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Oh 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 Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será Lo difícil que será El sentarme a esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada Nada está prohibido Para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh Siempre aquí te espero Oh Oh Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está prohibido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Oh Siempre aquí te espero Oh Oh Te espero Canta Martín Canta Martín Siempre aquí te espero Oh Te espero Te espero Te espero Te espero ¡Gracias Lucas! Y como lo dices tú Sentimiento Siempre aquí te espero Te dejaré la puerta abierta Te dejaré la puerta abierta Por si hoy Te dices que lo nuestro Ya se terminó Pero que quede claro No es decisión mía Vida mía No buscaré el culpable Ni una explicación Ya no seré la víctima Ni el perdedor Si yo se lo he quedado Por estar conmigo Y no te olvido Ya no voy a insistirte De nuevo Ya no juego A tu antojo Este juego Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón No cerraré la puerta al dolor Me diste y no dudaste Perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Veías que quien perdía era yo Jugaste y ahora que te arrepiento Si te repientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Y aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Te dejaré la puerta abierta por si hoy Me dices que lo nuestro ya se terminó Pero que quede claro no es decisión mía Finta mía No buscaré el culpable ni la explicación Ya no seré la víctima ni el perdedor Si yo se lo he quedado por estar contigo Y no me olvido Ya no voy a insistirte De nuevo Ya no juego a tu antojo Este juego Ahora soy yo Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Te cerraré la puerta al dolor Me diste y no dudaste Perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Creías que quien perdía era yo Fugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Y aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Te cerraré la puerta al dolor Me diste y no dudaste Perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Creías que quien perdía era yo Fugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Y aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Perdón Ahora soy yo Perdón Ahora soy yo Creo que puedo caer en una adicción Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiendes que desde esa noche Entiendes que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Y yo de ti Y yo de ti A sufrir A sufrir lo que debía sufrir Casi no lo comien en mi Comémoslo lento Aunque no sea lo que siento Aquí Ya conoces este ritmo Lucas Lucas Maxi Quilates Solo para ti Sentir en tu pasión Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiendes que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres Ahora Entiendes que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Y me dice que me quiere Me dice que me adora Y entre todos los unos soy yo Quien la enamora baby Porque no te decides a entregarme Tu corazón si no te va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas Y rosas de mil colores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que pienses en ti Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que tenía sufrir Casi no lo creo creer en mí No me moló lento Aunque no sea lo que siento Música Música Y en el ritmo Da tu silencio Música Vida mía El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos táxicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan Y unas ganas que me relatan Báilame, pie, pie, pie Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, pie Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Música Y otra vez Lucas Para ti Solo para ti Música Vida mía Música El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Ya este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos táxicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, pie, 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 con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, 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 con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, pie, 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 con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, 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 con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing, atrapame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con tu figura que me atrapa, atrapa